Pitacio ¿Qué? Necesito que por favor pre... ¡Pitacio, otra vez estás viendo caricaturas! No son caricaturas vieja, es anime ¿Ani qué? Anime vieja, son animaciones producidas principalmente en Japón que abarcan una gran cantidad de géneros como Shonen, Mecha, X, Seinen La gente piensa que nomás por ser animación es para niños Pero se pierden un catálogo de historias muy complejas con temas que podemos relacionar al estado de la sociedad actual ¿Y por qué están encueradas, Pitacio? En fin, ahorita vengo, voy a ponerme la vacuna ¿Otra vez? Es la segunda dosis Ah, me falta esa ¿Y la primera? ¿Y la de la polio también? Deberías ponértela tú también Nel vieja, mi cuerpo mi decisión como dice tu hermana que se encuentra en internet Bueno, mira, necesito que por favor prepares la cena ¡Pero no sé cocinar vieja! Pues aprende, ya eres un hombre adulto ¡Exacto! Un hombre, ese no es mi lugar ¡Pitacio! Ay, ay, comida en el refri Arréglatelas como puedas que el sobrino te ayude ¿Qué vamos a hacer, tío? Morirnos de hambre A ver, ¿qué chingados hay? Sobrino, ¿qué prefieres? ¿Pepino o papaya? ¿Pepino, tío? No mames y luego todavía contestas ¡Ah, era el burro! ¡Papaya, tío! ¡Papaya! Tío, me ha mostrado la papaya Pásame el aceite No hay aceite, tío Esta madre, no, pues ni modo ¡Cuácala, tío! Que nunca has visto porno Hay que improvisar Te ayudo a picar, tío Sí, mira, si quieres ve allá y pícate la cola para que no estorbes Tío, ¿por qué es tan culero? Mira, sobrino, no sé cuál es la clave del éxito pero la clave del fracaso es intentar caerle bien a todos ¡Ah, qué buena frase, tío! Gracias, es de Bill Cosby El güey que drogaba morras y las violaba Eh, no mames, ya no lo diga, entonces ¡Ay, sí! No, bien chingón del principio pero luego ya no ¡Separarte el artista, sobrino! ¡Eh, sobrino! ¿Te gusta la concha? No, tío, la verdad casi no me gusta el pan dulce porque... ¡Ah, no, sí, tío! ¡Me encanta la concha, tío! ¡Concha todos los días! ¡Ah, ya no, güey! ¡Póngale mantequilla, tío! ¡No! ¿Por qué no nos ponemos gordos? ¡Qué asco! Eh, tío, eso es gordofóbico ¡No mames! ¿Cómo le voy a tener miedo a los gordos? ¡Pero el verano! ¡Tío, no! ¡No puede meter metal al micro! ¡No es metal, Meco! ¡Es aluminado! ¡La cagó, tío! Descompuso el micro ¡Nos va a madrear la tía! Tranquilo, sobrino la tía no se queda sin cenar Yo lucho por lo que amo amo lo que respeto y respeto lo que conozco ¡Ábrale, tío! ¡Qué filosófico! ¡Gracias! Es una frase de Hitler ¡Ya, tío! ¡Ay, güey! ¡Qué estrés cocinar! ¡Ya sé por qué siempre han emperrado al gordo Ramsay! ¡Tío, ya deje de fumar! ¡Se va a morir! ¡Ay! ¡No te hagas puño! ¡Tú también fumas! ¡No, tío! ¡Yo le hago al vape! ¿Al qué? ¡Al vape! ¡Es un cigarro electrónico! ¡Mire! ¡Le pica este botón y sale vapor! ¡Y hace menos daño que el cigarro! ¡Órale! ¡Cuidado, güey! ¡Que no te explote esa madre en la boca! ¡Porque luego ya no puedes chupar pito! ¡Provecho, sobrino! ¿Qué es esto? ¿Sopa venezolana? ¡Eh, tío! ¡Oye, sobrino! ¿Te gusta el pene? ¡No, tío! ¡Ya estuvo! ¡Se está pasando de verga! ¡No puede hacerle preguntas así a la gente sobre su sexualidad! ¡Y menos hoy en día que... ¡La pasta, güey! ¡Ah, pues sí! ¿Pues sí qué? ¡Me gusta el pene! ¡Eh, tío! ¡Ya estuvo! ¡Es homofóbico, racista, misógino y no me respeta! ¡Ya me harté! ¡Me caga ser su sobrino! ¡Ya sé por qué la tía está toda canosa! ¡Está bien cabrón aguantarlo a la verga! ¡Ay, ya, ya! ¡Todo es racismo, clasismo, culismo! ¡Contigo chingados! ¡Se llama bullying, sobrino! ¡A todos nos lo han hecho! ¡Si no me aguantas a mí, que soy tu familia! ¡Prepárate! ¡Porque el mundo real te la va a meter sin vaselina! ¡Bienvenido a Latinoamérica, puño! ¡Aquí todo el mundo está ocupado intentando sobrevivir como para andar respetando! Ok, tío. Está bien. Usted tiene sus opiniones y yo las mías. ¡Que así se quede! Va, sobrino. Está bien. Pero recuerda que la felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces está en armonía. ¡No mames, tío! A ver, ¿quién dijo eso? ¡Gandy! ¡Ah! Bueno, está bien. El güey que dormía encuerado con niñas. ¿Qué? A ver, ya quedó. Pruébalo. A ver... ¡Qué asco, tío! Está más culero que sus streams. ¡Ya llegué, pitacio! ¡Órale, vieja! ¡Siéntate! A ver, ¿qué hicieron? ¡Ah! ¿Verdad? ¡No mames, pitacio! Bueno, pues ni modo. No sé qué estaba esperando. ¡Eh, sobrino! ¡Me la pelas, porfa! ¡Sí, claro que sí, tía! Pásemelo, ahí se lo... ¡No mames, tío! ¿Usted también? ¿Otra alarma sísmica, verga? ¿Verdad?